Dímelo now Baby solo quiero verte, mi vida la deja la suerte Sé que tengo la de perder, te traigo y te quiero presente Baby solo quiero verte, mi vida la deja la suerte Sé que tengo la de perder, te traigo y te quiero presente Ya solo otra vez, amigo de la pica, dato por te Pensando mañana se pierde mi mente, quiero conmigo estar ahí No me importa nada, estoy con mi friend tomando un par de heladas Con el cuello y la pierna congelada, como si nada, va a trecolada Y vuelvo a saber, me siento tranquilo si estoy con mi friend Pasando el rato no importan los cien, no me importa vos si me traen de a cien Me traen de a cien Y vuelvo a saber, me siento tranquilo si estoy con mi friend Pasando el rato no importan los cien, no me importa vos Don la vuelta por la capital, dice dónde estás Perdido en las naves, no puedo aguantar, pasty para nao Capital, dice dónde estás, perdido en las naves, no puedo aguantar Les voy a llegar, aunque no entienda, una vez más saca sus prendas Quiero volar a otro planeta, pasty montada, pa cerrar la quieta Quiero llegar a todas mis netas, aunque no importa si no estoy con ella Quiero volar a otro planeta, a menos a las estrellas Baby solo quiero verte, mi vida la deja la suerte Sé que tengo la de perder, te traigo y te quiero presente Te quiero presente, perdón pero sé que te miente La amo de otro continente, la amo de casa clemente Te quiero presente, mi vida sin vos está ausente Te foco mejor como un lente, te quiero presente Dímelo más Dímelo más Bíjame, 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 b